En Bez.es vamos a llevar a cabo una cobertura especial de la campaña electoral. Para ello nos vamos a basar en el documento 14 aportaciones para un debate argumentado del Club de los Amigos de la Sociedad de la Información. Os informaremos sobre cada uno de los puntos principales de los programas electorales y contaremos con expertos que analizarán cada uno de ellos. También tendremos un diario de campaña que seguirá la última hora de la actualidad política en España. Y por último, pero no menos importante, queremos contar con vuestras opiniones y vuestras valoraciones a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!